Luigi murió, happy ending. Hagamos la giración, güey. Oh, la giración, ok. Nos gusta gir... ¿Por qué te vas al lado de ese desconocido? Ok. ¡Al hola, mis Gronlites! Sean bienvenidos a este nuevo directo de... ¡Poke MMO! Estamos aquí acompañado por nuestro amigo Andy, saluda. Me gusta girar, me gusta girar, me gusta girar. A Andy le gusta girar. Como se estarán dando cuenta, en la pantallita de al lado... Ya tengo a mi equipo, a Lola Gavito, a Lola Q, bienvenidos. Tenemos aquí nuestro primer Pokémon, que es un Puchena bien bonito. Aquí tenemos a nuestro querido Iniciar, que es un Aaron. Tenemos aquí a nuestro pequeño Electrike. Tenemos al poderosísimo Clamper. Tenemos un hermoso Wishmoor. Y por último tenemos un Taylou. Me quedé pobre. ¡Al hola, Dani! ¡Al hola, Rivichi! ¡Al hola, te dije que no soy qué cosa! ¿Tienes un nuevo miembro del equipo? ¡Gracias, Shao, por ese host! Te dije que no soy Lau. ¡Al hola, Lau! ¡Ey, qué onda, bruh! ¡Gracias, Luigi, por el host! ¿Un Body Pillow de Gardevoir? ¿Eso existe? Sí, existe. Yo ya tengo mi equipo entero, güey. Yo ya tengo mi equipo de todo el juego. ¡Spiel! ¡Hostia, yo tan solo tengo dos miembros! Lau, este... No tengo el comando de Followage. No tengo ninguno de esos comandos porque no sé ponerlos. ¡CQ! ¡Ah, ya estoy jugando en hola y adiós! ¡Hola y adiós, Shao! ¡Cuídate! ¡Sí, estoy jugando en joven! ¡We are en joven! Y mis Pokémon están a nivel 6, 8, 4, 13, 13 y 6. Meclamper es el que está a menor nivel. Bueno, vamos a hablar con Papa. ¡Papa! ¡Dame trama, Papa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Papa! ¡Adiós, adiós! Conocí en tu Francisco. Y aquí tengo unas bolitas de chocolate. ¡Au! ¡Shh! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, mejor rival de toda la historia de Pokémon! ¡No! ¡Me está secuestrando! Te dije que no soy Lau. Se me hace conocido. ¿No le conozco de algún Lau? A lo mejor hace. ¡Ciao! ¡Ciao, bambino! ¡Nice! Bueno, ya capturó su Pokémon. Y qué bien que no tuvimos que ver cómo lo capturaba. ¡A Lola, Starnova! ¡Bienvenido! Si me disculpas, yo tenía una captura que hace en la ruta de acá atrás. ¡Me han secuestrado! Me imagino que tienes que buscar al RALS, ¿no? ¡7, 11, 7, 10 y 8! ¡Dios! ¡Ryu está cheto! ¡Nueva ruta! ¡Sí! ¡Trama! Y mientras, como unas pequeñas. Lo único que me suena a tu nombre es uno llamando... La Cocabra. ¡Vamos, Gabito! ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¡No, no, no, no! ¡A Lola, el Tiori! Iba a saludar y repentidamente un anuncio me tocó. Mmm... Piensa en ese... Piensa en ese centavo que me estás dando. ¿Qué pasa, güey? Un RALS macho, así que pase de él a seguir buscando. Un RALS macho suena como buen protagonista de anime. ¡No, no, 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 no! XD ¡Genshin! ¡Kiki! Bueno, empezamos con Gabito y su fanatismo por Genshin. ¡Adiós! ¿Cuánta vida me quitan los bichos? ¡Claro! ¿Sabes qué, Gabito? ¡Genshin! ¡Claro que estás en el drado de Genshin! ¡En otro directo! ¡Genshin! ¡En otro stream! Bueno, me han pedido lo de la postura. Listo, Q. Ya no estaré jorobado. ¡Aló, aló! ¡Panduk! ¡Bienvenido! Espere, ¿usted mandó ese anuncio que me toque a cambio de su sucio dinero? No, normalmente cuando entras, este... Hago un directo. A no ser que sea suscriptor, pues... ¡F! ¡Hola, Andy! ¡Hola! Oye a Andy decir Gabito, pero no sé qué dijo. Así que, yes, yes, yes. ¿Qué tal, Trif of Savior? No sé qué sea eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Arcano jorobado! ¡Happy Ending! No me dejan estar jorobado, güey. ¡Oh! ¡Nunca me pasó! ¡Pierta! A ver, creo que le voy a quitar el repartir experiencia al Teilo porque ya no lo necesita. ¡Ah, chico! ¿Les gustó mi anuncio? Es verdad, ¿qué opinan del anuncio de Andy? ¿Les encantó? Creo que se peleaba. Se peleaba. Yo aquí tengo... ¡Oh! Tengo aquí, como podrán ver, un montón de pelotitas de chocolate. Chocolate negro, chocolate normal y chocolate blanco. ¿Sabías que el chocolate negro es bueno para el cerebro? Y a mí no me gusta el chocolate negro, entonces supongo que nunca tendré buen cerebro. ¿Y si es serota? Se podría decir que usted fue mi primera vez. ¡Revolución! A Kew le gustó más o menos 7.4 de 10, 7 de 10 el anuncio. ¡Maldito internet comunista! ¡Alola, Dani! Y yo, gracias a usted, en ese momento tengo una cosa llamada hambre. De nada. Mira, aprovecho de ti, te Uri. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Sabes cuando yo digo? ¿Cómo que el anuncio de 7 de 10? Yo que intenté compensar donde le doy un anuncio bello, un emero. Porque no me había podido hacer anuncios estos últimos días. ¿Usted me rey de esta manera? ¡Qué p*** de perro! ¡Burros tenían que ser! Ah, Kromo, nunca dije que empezara a la 0030. Dije que empezaba a la 0000. En punto. Solo que a veces se retrasa por otros asuntos. Gas, nunca había visto un ser tan malvado. No, mira, señor, este... Cazabichos, mejor no sepa lo que hay bajo el mar. ¡Como yo no lo vi! Deberían de ver las cosas ahí. Una pregunta, ¿sabes lo único que no le sale anuncios? A Gabito ya no le sale, ni a Andy, porque ellos están suscritos. Ni a Andy, ni a Gabito le salen anuncios. ¿Cuál fue su inicial arca? Este de aquí, míralo. Este hermoso Aaron es mi inicial. ¿Verdad que se ve súper adorable? Uy, míralo, súper cute. Aaron fue mi inicial cue. ¡Qué bonito! Andy, ¿para cuándo los brownies? Yo he hecho estar en el ZNQ. Pero sí, el ZNQ es un resort actualmente. ¿El qué? Un centro vacacional. El Teori dice, a mí nunca me habían salido al entrar a un directo hasta hoy, por lo menos Teori. Es que siempre que entrabas, tenías suscripción por regalo de parte de Gabito. Ay, no mames, este Sitsagún con gema normal y con eco-boss, ¡qué mierda! ¡Saben de competitivo! Esto es raro, Q ya no está suscrito y de todos modos no le llegan los anuncios Kakaewe, mi suerte es muy poderosa. Pues sí, eso ya depende de la suerte. Como tres en el mismo directo. Ahora odio los anuncios. ¡Oh, no lo había pensado! Me salió un fan de Quta, ya tengo un puchena macho llamado Quta en mi equipo. Mi puchena se llama Gabito. ¡Bueno, chicos! ¿Quién quiere ser mi Electrike? ¿Quién quiere ser mi bonito Electrike? Este es el equipo que llevaré en toda mi aventura. ¿Cinco en el mismo directo es normal? Pues yo quiero diez anuncios por directo. Oh, el Teori quiere ser el Electrike. Se ve poderoso. Oh, sí, el Electrike es súper poderosísimo. Es, 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 es a, es a Dogo. ¡Oh, alguien tiene un Meow de Meow de espalda! Se ve adorable. ¡Qué cute! Bueno, Teori será... ¡Mi mamadísimo! El Teori XT. Listo. ¿Quién quiere ser mi poderoso Clamper? En realidad comencé a jugar Genshi de tantas veces que me caía uno de sus anuncios. Ah. Oh, no. Todo es culpa de los anuncios. ¡Maldita sea Genshi lo que le has hecho a Gabito! ¡Lo has contaminado! ¿Quién quiere ser mi bonito Clamper? Clamper es adorable. Todos quieren ser Clamper, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me sale falsa? ¿Y por qué los signos de Agón tienen mayaranjas? Porque esos signos de Agón tienen recogida. ¡Oh! Funciono recogida. Pues, Dani se ha pedido el nombre del Clamper. ¿Tienes un Clamper? ¿Tengo un Kipop? Sí, tengo un Clamper. ¡Felicidades! ¡Eres la primera persona en 50 años que he usado a Clamper! Es que a mí me... A ver, a ver. ¿Es que caso nadie quiere usar a Clamper? Justificadamente. ¿Por qué? Pues, es una evolución con intercambio y ni siquiera una buena impresión con intercambio. Además, su versión rosa me caga. ¿La versión rosa no es como que se chupaba los fluidos de las cosas? ¿Y te dejaba como una pasa? No, no, sí. Sí, te agarra un chicle con su chicle y te chupa los dos órganos internos. No sé, mi Clamper va a ser atacante físico. Vale, te interrata el tercer momento. Sí, este... Dani se queja. Bueno, capdemon. Bueno, chicos. ¿Quién quiere ser mi sensual Wismur? ¿La versión rosa es Madnias? Parece probablemente. La primera que me sale y es un Shroomish. Paso. ¿Quién quiere ser? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? La segunda que me sale a la vez. ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Qué es el destino? Mira los tíos Más ataque especial menos defensa especial ¡Hostia! 31 en ataque especial ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Es el destino! Fue el primero en siempre que acelé Más ataque especial Pues me alegro por ti güey ¡Felicidades! Ah, espera Aquí Rals tendré una manera de pelear Movimientos Te voy a ir pasando Esa partida en su agencia Con todo respeto Rals Si no me equivoco Rals A estos niveles lo único que tiene es teletransportación No, aquí tiene el unido y doble equipo Ah, bueno Aún más lamentable por encima Sí, exacto Luigi Chino Farmer Luigi se pasó 100 años entrenando en el bosque verde En este bosque Petalia Y su inicial evolucionó Y ni siquiera se ha pasado el gimnasio El vicio es muy grande en su ser Ok, de bosque Petalia ¿Dónde voy? Yo le digo No, no, no bosque Petalia No, no bosque Petalia ¿Ya hablaste con este tu... El mejor rival? Sí Bueno, vete al bosque Petalia Y de ahí llegarás a la ciudad Al final Andy tendrá su Gardevoir Pero sí la parte de Bully Pillow Vamos Capdemon, usa Salmuera Yo no me vicio Yo no me vicio Es normal en mi sangre Ajá Otro Ninkada A mí la verdad no me molesta entrenar este... Un poderoso... Y si digo poderoso aunque sea una mentira Me gusta engañarme a mí mismo Si estás a punto de decir Ninjas Te romperé las piernas No, no iba a decir Ninjas Iba a decir Clamper School Todo el mundo tiene a Ralts, güey Bueno, menos mal que yo no fui por Ralts Ok, gracias por recurrente Oh, ¿y aquí qué? Oh ¿Cómo que no tengo suficientes semillas? ¿Cómo que no tengo semillas? Alola JuanRomerXD ¡Bienvenido! Ok, me han dado el cubo Wildmer Sí, por favor Sí, yo llenaré el mundo de vallas Y voy a farmearlas Seré un hermoso Huntail Básicamente, Dani A ver Oh Ahora sí me dejas... Me pide semillas ¿Qué es una semilla? ¿Por qué no puedo plantar la valla? ¿Por qué me lo cambian? Ok, ahora es cuando yo preguntaré Señores ¿Quién quiere...? ¿Ustedes quieren ser alguna mejor vez? Dilo de nuevo Si alguien quiere ser alguno de mis Pokémon Bueno, ya lo escucharon Andy pregunta si alguien quiere ser su Pokémon Yo tengo que ponerle al Wismur el nombre de... De Ryu ¡Bien! ¡Gabito subió al nivel 8! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gabito subió al nivel 8! ¡Bien! 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 ¿Estás en serio? ¡Caminé! ¡Un paso! ¡Dio un paso y ya me salió algo! Dice Gabito que él sí Y también este... Ryuichi Y también Luigi Oye, espera Ok Y ahora... Y ya que yo no soy como tú ¿Quién es quien está en tu lista de Pokémon? ¿Eh? Los tres que he mencionado Pues... Oye, ellos de por si quieren están en tu lista O sea, ellos ya son mis Pokémon también Danny es mi Pokémon Ryuichi... eh... Turi también No Tienen que ser totalmente originales Y el... El Rax nadie la va a tocar Tengo que cambiarme a Gabito ya de primeras Porque... Ya está muy entrenado Está gordito ¡Salud! 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 Bueno, queda... Queda mi Tailor ¿Quién quiere ser el Tailor? Eh... Bueno... Quiero ser el inicial de Andy Así que exijo que se crea otro personaje y empiece de cero ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó? Bueno... Lo explicaré con palabras sencillas El Shizagun dijo un antojo Impulsado por una gema normal ¡Oh! ¡No! Ah, que asqueroso Que uno quiere ser una gaviota Gritos de despair Tranquilo, yo no pienso Yo no pienso tener esta estupida gaviota Bueno, Acromo va a ser mi Mi taylo De acuerdo Acromo, tu serás un poderosísimo Pájaro Me encanta que Ryo casi explotó En dolor y agonía A ver Eh... Pan... D... Listo Taylo ¡Ah, 20 km de distancia! Me esconde detrás de un niño ¿Qué pasa? Sí Me conté con el investigador Que se esconde detrás de un niño Ah, es verdad El que se esconde detrás del niño Porque obviamente el niño Es más poderoso que él Exacto Tiori, te has sentenciado a ti mismo De ser un tipo agua-tierra Has pasado a ser tipo eléctrico Güey, ¿por qué este piso? Güey, muy buena suerte Zigzagún nivel 9 Primero teclea Que me hace crítico Mi vehículo No, 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 no Me bajó más de la mitad de la vida ¿Te sorprende? No Renzo aprendió confusión Y... Ahora puede pelear Sí, puede defenderse Te maldigo ansia de ser un Pokémon de arca Eh... ¿Cómo se siente? ¿Me avisa cuando alguien se arrime y... Dice Q que quiere ser algo Y Q no está en mi equipo todavía Q, ¿te gustaría ser mi Mad Keep? Q quiere ser un poderosísimo Mad Keep Protagonista Claro, está dando para tu primera edición Que no está Ya te comiendo tranquilamente Ok Que no está sin dinero Q acepta el trato de Andy Ok Q ¿Tiene el tiempo? Kip Ah Kip Oh Mad... Kip Mad... Kip Se me había olvidado esencialmente de que el hotel era tipo agua, y me cayó un pistola a agua. Pero Luigi es severísimo y tanquea. Ah, mira, aquí veo un futuro miembro de mi equipo, pero no lo puedo conseguir en esta zona. Pobre Acromo, estoy buscando un Incado, ¿no? Me salió un Nesrum y si lo maté, jefe. Ah, creo que yo voy a compartir un poco de equipo. Por lo visto. Sufren su eterna agonía por su internet de ser mundista. Pobre Dani. Bueno, este es el... Veo la luz, veo mi muerte. Me encanta como todos los miembros de mi equipo están medio muertos. No es todos los días. Yo no me acabo de huir de hoy, no. También comparten a Rals. Y aparte en Incada lo comparte Ryu. Mudkip evoluciona dolorosa y turbiamente a un Marshtumb, que a su vez evoluciona dolorosa y turbiamente a Swampert. Y Andi está muriendo, chicos. Ahora que me doy cuenta, tengo una ligera debilidad muy grande al tipo eléctrico. ¿Ustedes qué dicen? Me van a romper las piernas. Al eléctrico y al tierra, creo. ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Dani has intentado hacer algo para lo del Wi-Fi? Dice que le romperán las piernas en el tercer gym. ¡Eh, güey! Yo digo que mi yo Pokémon resistirá al eléctrico, ¿verdad? Tienes para rayos, así que el tipo eléctrico no te va a hacer daño. Ok, Kyo me ha canjeado la estira. De acuerdo, ya voy. ¡Estira! ¿Qué pasó a Cromo? A Cromo está chillando, ¿no? Bueno, ya he terminado de estirarme. ¿Ahora necesitas? No. Agua. Bueno, por si es que es otra... Buena opinión. No. No. Ah, no puedo. Dios, Andy está muriendo igual que Dani. Pobre Andy. Qué buen fanservice se dio Naoki. ¿Cómo que por fin? Solo. Güey, ¿qué pasa? Me solución es modesto. Pobre cosito. Atrás. Anda, vamos a recoger corte. Bueno. Güey, voy a hacer un Twitch. A ver si eso me ayuda. Vale. ¡Happy ending! Vamos a enseñarle ahora corte a alguien. Ah, güey. Empiezo a creer que cierro Twitch porque ahora te escucho mucho mejor. Me niego a que me inicie la prenda corte. Corte. Corte ni siquiera es necesario para la trama. Entonces puedo saltarme corte, sinceramente. Que se juegan los arbustitos extras. Yo voy a ir a entrenar un poquito. Al área de aquí de aladito. Para que mis Pokémon sean más fuertes. Y porque sé que de todas maneras tendré que pasar por aquí. ¡Au! Es verdad, Dani, intenta reiniciar el coso del internet. Eso podría servir. O matarlo definitivamente. ¡Ánimo! ¡Au! ¡Au! El tipo lucha ¿Qué pasa? Mi primera derrota ¿Cómo que primera derrota? ¡Aló, la Fercha! ¡Bienvenido! Espérate, ¿quién te mató? Andy explotó de nuevo ¿Qué haces de pie rápido? ¿Arca acaso dijo tipo lucha? Y a Andy le estaba dando una embolia Andy, ¿sigues estrés en nosotros? Andy Amigo Responde, mi amigo Bueno chicos, siempre recordaremos a Andy Él era tan joven y ahora está muerto Qué cruel destino le ha tocado Dije como cinco veces que sí por el directo Gas Yo por encima se pone a hablar con alguien más Alola, Damián Bienvenido Estás muriendo en dolor y agonía Más o menos Al menos ya se te entiende Pero bueno, ¿qué te mató? Dijiste, he tenido mi primera derrota No noté que había un y que bebí el entrenador ahí Entonces pasé y un niño rico me retó Y... Y te rompió el cuello El sueño y todo Porque estaba aquí Efe Te mató un Sitzagún entonces Sí Me haces el ajusto Logré hacer acusar el... De todo Sí, pero hay que va a servir Cuando vuelvas a retar Va a tener otro a restaurar todo Bueno Ya mi Capdemon tiene buceo Entonces ya no ocupo un Pokémon con buceo Exacto Es mejor cinco minutos fuera de directo Que todo un directo moricionando Exacto Lo importante es que puedan No sabemos que Andy va a volver a morir contra el Sitzagún Perdón Andy lo mataron por primera vez Pero fue por primera vez en la vida real El Sitzagún tiene onda voltio ¿Cómo que el Sitzagún tiene onda voltio? Tiene onda voltio Tiene onda voltio Ah Te mató al Moque Deja Oye 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 En el chat de la wea Arca17SAT Ahora me sale Entiendo Andy Para ti también No, ese wey se está volviendo a empezar a caer Wey, pues que estás haciendo Dile a tu familia Dile a ti mismo que no descargues fanservice No, sabes muy bien Que es inevitable Tratamos a ver A ver, sé que es inevitable Pero haz un esfuerzo Bueno, creo que no soy Un río ya está en el gimnasio Dios Ay, Dios mío ¿Pero si el chumis es tanque o qué? El chumis va a ir por ti Andy Ah, wey Este chumis es tipo está loco Ya me ha dicho Me durmió en la primera con el efecto de mora Y ahora me están los placaos De placa cada 22 Help me Help me ¿Qué es esta cosa? No tengo la menor idea que tengo puesto en el número 1 Pero supondré que sí A ver, voy a... Ah, no, no Puedo abrir el directo Bueno, sabes que si... Por si se me está muriendo De qué decir Que me afecte que entro en el directo ¿No? Esta vez mi internet está así Porque estoy descargando algo Y ya estoy acostumbrado Soy medio alargado con eso Oh, Super F Entonces ojalá se termine de descargar pronto No, pero me refiero a la parte de arriba Tengo una cosa puesta en el número 1 Ya lo acabo de matar No sé qué era, pero... Oh, el cubo de Wildmer Sí, ese es el cubo de Wildmer, joder Ya decía, tiene forma de Wildmer Pero no estoy seguro de qué coño sea eso Tú estaba bien pensando ¿Cómo utilizo esto para aterrar a Andy, no? Obvio Vamos, Gavito Tienes que demostrar que estás fuerte Sí Si no fuera porque Gavito tiene el mineral evolutivo Le estarían quitando mucho más vida ¿Tienes un poco como el mineral evolutivo? ¿Eh? Joder Recuerda que ya lo tenía desde... Desde Canto Ay, creo que te abusarás, joder A ver Que tienen una aventura No quiero que mis Pokémon exploten de un golpe Así que como comprenderás Pues lo estoy empleando Delicioso mineral evolutivo Mineral evolutivo, exacto ¿Cómo cuánto costaba el mineral evolutivo? Ah, costaba un culo Como... Como 100.000 de dinero Más o menos 103.000 o así Acaba de romper un señor de esperanzas Bueno, el lado bueno Puedo levelar todo mi equipo de campo en 100 Y con eso parmear Voy a quitarle el mineral evolutivo Al Puchena Y ahora se lo voy a poner al Wismur Porque está abajo de nivel Y tenemos que entrenarlo también Donde está el mineral evolutivo Arca pensaba Arca pensaba que la cosa que se parecía a un Wailmer Era un Wailmer Porque eso era mucho más lógico Que recordar que existe algo llamado Cubo Wailmer Sabes que eso te me da Ah, es verdad que Wismur tiene insonorizar Se me olvidaba O sea Si no fuera por ese objeto Terminaría como el bro Muriendo de un ataque al corazón Si Como ayer En aquel momento ¿Se acuerdan? Que estábamos haciendo una partida De repente Teuri simplemente explotó De repente Estaban los cuatro personajes Simplemente Vemos como Teuri Perdió toda la vida de golpe Ah, aquí sale Ninkada En la ruta En la ruta 116 Arca voy a ver Directo a ver Donde está eso Ah, pero voy a ir Siempre a salir Ninkada No mames Obvio Arca vos debería Quitar más Porque pinche Wismur es más Atacante especial Que físico Creo Agua Gracias Nightmare Por ese host Muchísimas gracias Corazoncito Para ti Apenas saliendo De la Pokeball Moriría Por alergia Al oxígeno Algún día Me vengaré Los buscaré Uno por uno Y sus patas Desaparecerán Alola Nightmare Bienvenido Estamos aquí Entrenando un poquito Me encanta Como un Wismur Nivel 6 Es más rápido Que mi Río Nivel 9 Qué triste Lo que no sabes Es que mis Wismur Están quesitos Porque tienen Mineral evolutivo Bueno Es hora de ir Al gimnasio Yo sé que ya puedo Oh Shaw quiere ser Un Banette De acuerdo Shaw Cuando llegue A la ruta De los Shawpets Capturaré Un Banette Y tendrá tu nombre Aunque para eso Queda bastante Todavía Me cortan Para darle algo Qué Voy a morir ¿Por qué? Después del gimnasio Tengo un combate Ah es verdad Contra la rival No Yo tengo Dos miembros De Dos tres Pero están Bajos de nivel No Sí Pero eso No No lo entiendes Pues vamos a luchar Contra el rival Y yo Contra Oh es verdad Un repartir Experiencia Por acá Que te lleve Tu alma El chamuco La líder Su último Poké Debe ser Más de 15 A ver Todos sabemos Que la líder Siempre los tiene El 15 No Gabito Pégale a tu bro Estoy chiquito Sí Nightmare Está chiquito Voy a ponerme Al Clamper De primeras Agua En todos lados Un yodo Un yodo No Patas No Sí Arrancar patas Arrancar patas Ah Bueno El yodo Con robustez No me sorprende Es lo mejor Que pueda hacer Yodo Sinceramente Ouch Me encanta Como de dos golpes El yodo Ya me bajó Más de la mitad De la vida Ah Arrancar patas Lo sweep La líder Hostia Lamento Escuchar eso Como que patas No Como osas Incluso Ya Eso lo comprendo Y pinche No os puedo Haciendo un tanque Especial No me sorprende ¿Qué cosa es tanque Especial Mi Pokémon No No ospas Ah vale Iba a decir Pero si mi Pokémon Tiene mucha defensa Yo también No todo el mundo Se siente El rey Obviamente Yo soy el El centro De todo Ok Tú lo sabes Toto ¿Verdad? Yo lo sé Toto Incluso lo que no sé Lo sé también Nada Pokepatas Patas de Pokémon Me sweepió Con tumbas rocas Bueno Me da igual La robusta Estorbellino Va a matar A Arca No lo sabe Todo Yo sé todo Y lo que no sepa Me lo invento Listo Así funciona El universo Me quita Demasiada vida Incluso con el mineral Evolutivo Teori Teniendo en cuenta Cómo Cómo es tu nombre Yo sé que tu nombre Es este Mats Exacto Maximiliano Maximiliano Patas Cuando capture a un panda Le pondrá Paco Pues si me sale Panda Yo solamente Conozco un Pokémon Panda Y es de sexta Entonces un poco Complicado Exacto Estamos hasta quinta Entonces Soy máximo Si eres máximo Y también Eres lo máximo Exacto Y eres lo máximo Ah ¿Cuál es el significado De la vida? El significado De la vida Son las patas El significado De la vida Es cuarenta y dos No El significado De la vida Es Azul Azul Y siete No El Geodun Es más rápido Ah No 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 dejes Que te atrapen Juguito De patas Bueno Le hemos roto Las piernas A ese Yodu Si Yodu Tiene piernas Ah Bueno Si Si Ya lo Gira El brazo Se va Entonces Si lo sabe Todo Cuál Es Este Cero Dividido Entre cero Si responde Eso Con ecuaciones Complejas Que aceptará Que lo sabe Todo A ver Cero Entre cero Es igual A Error Porque el cero No puede ser Dividido O bueno No se si funciona En el simple hecho De cualquier cosa Multiplicada Multiplicado Dividido Entre cero Da cero Entonces que más Bueno Bueno no Dividido No Dividido Si da error ¿No? Es cero No pues Si pones Uno entre cero Sale Error 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 Imposible Calcular Bueno Pero A ver Todo Número Multiplicado Dividido Por cero Sale Cero No Porque si divides Esos dos números Multiplicados Entre el cero Va a dar error Porque el cero No puede dividir Ay dios ¿Qué pasa? Eso no Implicaría Que sería El número Original Porque no puede Dividirse Entre cero Probablemente Quiere decir Sería Infinitamente Cero Exacto Bueno No Sería Infinitamente El número En sí Básicamente No Matemáticas Mi cabeza ¿Por qué Nos hacen Preguntas De matemáticas Yo reprobé Esa materia Estoy bastante seguro De que con mis Pokémon Al nivel 10 Puedo ganarle A la líder De gimnasio Si confío En el corazón De las cartas Digo En el corazón De mis Pokémon Yo tendré La victoria ¿No? Matemáticas Yo no hice nada En todo un año Matemáticas Pues ustedes No saben una cosa Cuando yo estaba En la universidad Tenía Esta materia Llamado Cálculo Diferencial Y nos hicieron Hacer como Mil ecuaciones Diferenciales Yo hice Cero Y pasé Pasé La materia Y los que hicieron Las mil Esas Y los que hicieron Las mil Cosas Reprobaron Y ya estaba Como en plan La suerte Del La suerte Del que no hace Nada Cero entre cero Es un infinito Error al mismo Tiempo ¿Qué pasa Güey? Güey No Es que Cruel ¿Por qué? Yo no hice Nada malo Aún Tengo algo Para que puedan Aprender Alguno De mis Patas No No tengo No tengo Ninguna MT Buena Para el Pinche Gimnasio Arca Sabía Que si No Hacía Nada Probaría O sea Que Arca Lo sabe Todo Exacto Bueno Bueno Le vamos a enseñar Le voy a enseñar Tóxico A Gabito Listo En cualquiera De los casos Siempre puedo lanzar A Gabito Para que envenene Al Nosepass Y estalearlo Cero entre cero Es error Sin Tats ¿Ves? Bueno Es hora De enfrentarnos A Petra Líder Petra Oh no Seré Tóxico Hostia Me comienza Con el Nosepass No mames Vale Voy a esperar No Veo Abuso Aquí Cademon Nunca te rindas Eres hermoso Tu manera Coraje Ok Lo estoy viendo Desde un esquilito Ok Ah Mi velocidad Obviamente Eso fue obra De la suerte Definitiva Arca Solo que Absorbió La suerte De sus compañeros Para hacer Que su suerte Sea más Strong Me han descubierto Petra Te perdona La vida Dejándote Gana Eres hermoso Tu manera Coraje Te lo juro Por Dieguito Maradona Lo que no sabías Snowspass Es que yo Ya tengo Buceo El cual No hizo Ni una mierda De daño Pero bueno Confía en Capdemon ¿Ves como le quita Solamente 4 de vida? Está mamadísimo Si Si ¿Tú no has visto Lo que te ha sacado? ¿Tú no has visto Lo que te ha sacado? Ah Me acabé Kyo acepta Que Arca Si lo sabe Todo Me inclino Ante El intelecto Superior De Arca Soy hermosamente útil No sé Yo no sé Ese Aron No me da miedo Oh Oh Dios Santo Me ha tanqueado Pero yo Con lo que no contabas Es que Tengo una poción Jejejeje Jey Morderem Lugar de ser Mordido Estoy bastante seguro De que en este punto De la trama Capdemon Ya tiene un Punto de velocidad Por lo menos Uno Al menos Uno De velocidad Tienes la llama Esfera Si aún la tengo Ah Tienes la llama Esfera Eso es genial Todos sus Pokémon Con tumbas rocas Y mi Capdemon Me encanta que no puede bajar más Porque ya es muy baja Auxilio Me quieren robar Bueno chicos Capdemon Se ha soleado el gimnasio Un gimnasio donde le ganaban Por niveles Gracias Defensa Ferria Qué buen Qué buen Movimiento de defensa Eres Jejeje Quité Defensa Eh Yo usé Defensa Ferria Y me quito menos vida De nueve Que me quitaba Me bajó Cinco Nueve megabytes Para que termine Mi dolor Ánimo Dani Sí Ganamos La primera medalla Sí No me acuerdo Si pierdo Rápido Funcion Nada Primera medalla Eh Viva la vida Ahora tengo Que ponerme A Pandook De primer Pokémon Quitarle el mineral Evolutivo A A ti Están robándole A Quítate las zapatillas Están robándole A What A A A Bueno Siempre lo recordaremos F Un cholo Ya estás peleando ¿Qué? No Y por qué no te vas a enfrentar A ella Porque se van atrapando Linkadas Good Glem Game Estás buscando Linkada Perfecto Sí Desperdicio Eso me ha doli De verdad Pobre Pobre Acromo Se lo estaban Están tratando De secuestrar Bueno Da igual Solo hace Más rápido Aquí Sí Pier rápido Solamente hace Que Si estás En estado Alterado Te hace Más rápido Alguna cosa Extraña Así Cholos Eh We No Happy Ending Sí Happy Ending Tenemos Que salvar Oh La lo le hará Directo a Arca Sí Y esto es un buen momento Para presumir esto De nuevo Mírenlo Oh Es tan cute Miren este Likulao Y su colita Tan fluffy Mírenlo Y tiene su gorrito Y si preguntan Si también se le puede Bajar los pantalones Pero eso no No dejaré que Intenten hacerle Nada extraño Al pequeño Likulao Likulao No sabe hablar Toma Mírenlo Likulao Be happy Sí 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 Eres Este Un clamper Macho Este Dani ¿Qué? Eres Macho Bueno Es hora De empezar A pasarnos El resto De por acá La 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 Lo maldigo Arca ¿No vas a ver mi combate? ¿No vas a ver mi combate? Ah Espérate Voy para allá No sabía que te habías metido En combate Ya Es que como dijiste Estoy capturando Esta cosa Yo que iba a saber Que estabas en combate Maldita sea Ok Pero ¿Te podemos usar M2 Del lugar anteriores? Ya Si las tenemos Era por algo Déjalo usar Güey No te debo usar M2 Oh M2 Nos las han Nos las han quitado Para que no tengamos Este Un inicial Con surf Ajá Arca Le valió Andy Se le vio una cabeza Allá abajo En el serpiente Sí Aquí tú Iwi Oli Bueno Estaba contando Con que Que pudiera Utilizar Un poquito Eso Esto no va a terminar Esto no va a terminar Bien para Andy Andy le van a romper El cuello Bueno Q debe de irse Para sentir más Desesperación Sabrosonga Así que nos vemos Luego Cuídate Q Muchas gracias Por estar aquí Ryu sigue en combate Y a Ryu Le están rompiendo El cuello Bueno Solamente le queda Alaron Cuídese Q Se le queye Uf Aunque El Aaron Le está Le está rompiendo El cuello 6 megabytes Ánimo Danny Es si viene Un terrible Destino Para 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 nuestro Querido amigo Ryu ¿No? Ánimo Ryu Dani Pronto Transcenderá Un poquito Tal vez Si Ay Dios Santo Cuanta Dispare Hay en este Mundo Tengo el Sentimiento De que Como no Revivan Unos Pokémon Debilitados Va a volver A perder No sé Que tendrá De último Pokémon Ah Mira Revivió Kyuta ¿Quién era Kyuta? Oh No Mi Pro Tiene Tentáculos Yo Tiene Sustan Olvidándote De Tiene Olvidándote Olvidándote Me Siento Furro Hoy Todos Nos Sentimos Furros Dispare ¿Por qué No Revivió Algo Que Le Hiciera Eficaz Eh Todo Bien Happy 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 Ending No Me Robaron Ya Estás En Combate No Yo Te vine Aquí al Pinche Egipto Yo Estoy En El Gin Esperando Que Combatas Malita Sea El Siguiente Güera De Amigos Ánimo No Te Rindas Tengo El Sentimiento De Que Le Van A Romper El Cuello De Nuevo Ar Río Oh Dios Santo Su Último Pokémon Es Un Nincada Dime Que Nincada Tiene Que Sea Bofetón Lodo Nivel 9 Hanna Ya No Está Debilitado Lo Tiene O No Lo Tiene Ay Dios Mío ¿Por Qué Judo Quita Tanta Vida Ah Los Judo Siempre Quitan Un Buen De Vida Si Tienen Bastante Daño Bueno Claramente No Eso suena Como a Páginas De Adultos Pro Ya Se Le Contagió La Furritis Es Demasiado Tarde Para Que Tu Alma Se Salvada Exacto Nightmare Tu Tu Alma Ha Sido Condenada Y Ahora Deberás De Ir Al Sótano De Kyuta No Un Destino Peor Que La Muerte Le Daré Méritos A Nincara De Que Tanquea Bastante Bien Los Golpes Tu Alma Fue Condenada Por El Chamofo Tiene El Trico De Nuevo Trico No No Sabe Que Trico Prendió Megagotar Tan Bajo De Nivel Ahora Es Cuando Me Dices No Lo Aprende Solo Arañazo Tiene Que Ataca Kyuta Tiene Escavar Felicidades Ribichi Has Vencido Con Casi La Muerte El Satano Tiene Un Jacuzzi Estarás Cómodo Allá Adentro También También Está Peleando Y Ya Se Le Murió El Mud Keep Pero Al Menos Mató El Nose Pass Tiene Del Veldon Es Verdad Ya Le Me Iré Con La Cola En Alto Ay Dios Santo Wey Ya Terminó Sus Combates Maldita Sea Gavito Estás Corny No Luchando A ver Voy apenas A mirarte También Veo a Cromo Luchando Ok Ya Terminaste Ahora Me toqué Al cura Dios Me Pantó Por La Cara Te han Partido El Cuello Si Estoy Viendo Que se Ve El Dun La Está Teniendo Oh El También Está Sufriendo Pues Acá Si Estoy Disculpado Los Asistentes Están Cogeados Por La Estreña Yo Ya Derroté A la Líder Y Solamente Tito Pokémon Oh Damián Va a Perder Tiene Un Beigon A Nivel 5 Un Beldu Ni Un Mudkip Bueno Ese Pobre Si El Beigon Explotó Adiós Damián Has Morido No Antojen Bueno Hoy Estoy Preparado Para Verte Ser Asesinado Gracias Soy Amable Gracias Peter La Líder Regeneración De Pobre De Cero Férdica Me Convertí Un Líder Pobre Pero No 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 Tienen No Tienen Creo Que le Quites Mucha Vida Ay Le Quitaste Más De Lo Te Dudo ¿Qué decías? Otra palabra Que dudabas que fuera más rápido Cállate Aunque Candela también es una novata, diría que ella es la segunda más débil No, el Candela no tiene sus méritos Ay, me voy a sentir que me valga por hacer esto Me voy a sentir horrible, pero voy a morir Ánimo, Dani Ay, no No De vendido De vendido De vendido De vendido ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? El Rolz merecía morir con todo el peso de la ley No ¿Qué es lo que es? Chocolatín Cuatro predicciones, Gabito, haz la predicción por un minuto ¡Ahhh! ¡Depa rápido! ¡Qué lamentable! ¡Kenny! ¡Kenny, no! ¡No le crees! ¡No le crees! ¡Oh mira! ¡Tenía golpe roca! ¿No vas a curarte al Mocky? ¡No! ¡No! ¡Tanque aún no tienes mucha defensa en ti! ¡Nooooooon! ¿Andy vencerá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes protección! Bueno, supongo que esto es el final, ¿no? ¡Ah! 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 Andy se lo jaló Chomuco! ¡Ah! Veamos a Chromo ¿Cómo va a hacer eso? Sigo, si, 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 si ... Si, 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 si... ¿Qué? ¿Ll Iberia? ¿No escuchar? Ahora. Yo dije un comentario pero está bien, mira, no salió bien. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya regresaste? ¡No! Estoy leveleando un poco más Adiós Ya aposté 1804 ¡Vamos a darle picotazo, Peck! ¿Y eso que le he dado el mineral evolutivo a Taylo? Es que Taylo tiene unas defensas Ok, creo que voy a hacer mi revancha con Taylo Espérate, ¿ya vas a hacer la revancha? Sí ¡Me cago en ti, güey! ¡Ni siquiera me das tiempo de entrenar! Exacto Bueno, ya voy para allá. No la retes hasta que yo llegue Voy a... Ok Bueno, vayan haciendo la apuesta de nuevo, Gabito Otra vez Andy se enfrentará a Petra una vez más Veamos si esta vez le gana o vuelve a perder ante dolor y sufrimiento Este anciano no aprende Este anciano no aprende Mis puntos Estuvimos... Estuvimos... Si tan solo Pandok hubiera tenido un poco más de daño hubiera matado a ese Abra Vea... Vea a curarme Siento que fuera de cámara me va a tocar empezar a hacer la entrenación, no se si yo no voy a valer caca Ya estoy yendo para allá No te preocupes, ya inició la predicción No, ya no tienes escapatoria, ¿no? No, ya no tienes escapatoria, ¡afréntate a ella! Lucha como un hombre o muere como un cobarde No, no, no Ah, empezó con el Aaron Ok, sí, mi predicción fue buena, sí Puedo sentir la dispera este acorralando a Andy, chicos Tumba rocas Me encanta como el Ninkada tanquea bastante bien el ataque Oh, ¿aprendió a excavar? Bueno, sí ¡Muere! ¡No! ¡Ayuda! ¡Mis puntos! Recuerden votar, ¿eh, chicos? Recibiendo si la gente cree que cree en Andy Uff, uff Quien vote que no se va a llevar unos ricos puntos probablemente ¡Cállense! ¡Uff! ¡Uff! ¡Uff, uff! ¿En serio nadie va a votar la segunda opción? ¡Miren! ¡Hay 11.000 puntos en juego! ¡Pam, pam, pam, parararam! ¡Ahora hay 14.000! ¡Uff! Bueno, alguien apostó 10 puntos Ah, creo que... Eso te quitó más vida de lo que esperaba Ok Siento miedo, pero confío en Andy Torrente, ¿no? Sí, sí, esa es mi estrategia Lo siento, pero que volverte a seguir Todos los tiempos Raltz volverá a hacer la morición, chicos Oh, por encima ni siquiera te va a matar Oh, ¿Raltz puede matarlo? Ah Era más rápido el Nose Pass Tengo miedo, pero confío en Andy Saben que se pierden los puntos Y Andy pierde, exacto Alguien votó por no, creo, este Gabito Vi 10 puntos Pero yo creo que ya ganó esto Porque viene el Yoduk Me arrepiento de esto Oh, Nightmare votó que no Oh, también Danny votó que no Es verdad, la robustez Estás seleccionado Me dijiste que ya había ganado Me dijiste que ya había ganado Estoy seguro de que tú Mi hijo puede ganar Aparte, mira Lo subiste a nivel 8 Y esperanzas todavía Ah No, Nightmare no ganaste Ganó Andy Eso estuvo muy cerca De que perdieras de nuevo Bueno, ganaron los que votaron Que sí La primera medalla Para Andy, chicos Sí Chicos Chicos Me dijeron sus puntos Espero que la gente Que había votado por mi Fue de su puntito Que básicamente Solamente 20 puntos Fueron para que perdías Todo el mundo creyó que Todo el mundo creyó que ibas a ganar Había como 16.000 puntos Para que tú ganabas Me estaba matando a la mierda Güey La gente cree en ti Gracias La rosa Metrosa En prosa Yes Gracias Andy Inconscientemente Acerte GG a Aaron GG GG Pero bueno 14.000 Punto 8 Puntos Van a ser repartidos Se van a repartir Los puntos De Nightmare Y de Danny Vi a alguien subiendo Nivel 12 ¿Cómo cuando Andy Va a decir Yo no sé Que me hables Ahora no toca nada ¿Cómo que no toca nada? Ah, es verdad Nuestro combate Güey Ven para acá No sé De qué me he estado hablando Bueno Me retiro a hacer stream Un rato Se cuida guapo Cuídate Nightmare Suerte en tu stream Adiós Suerte Venga güey Te estoy esperando aquí Quiero romperte el cuello Te voy a pegar De lo lindo Bueno La 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 ¿Cuándo me estoy amenazando De muerte? Yo no te estoy amenazando Otra predicción De acuerdo Gabito Vamos a luchar Contra Andy Bueno chicos Les voy a dar el spoiler De cómo va a terminar Esto Si pues Involucra yo En posición de avestruz Y no porque yo Quisiera Güey Güey No sea así Este puede También se puede Denominar De otras maneras Como Arca El El marinero Desesperado Desesperado Y Ande El bebé Manate Venga güey Venga güey Te estoy esperando ¿Dónde estás? Para empezar Ah ya te vi Hola güey Es hora del Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Ven acá pequeñito No puede estar interrumpiendo Nada es broma No puede estar interrumpiendo Cosas creativas Hay que demostrar ¿Cómo no se jode? Andy manejó bien la situación Guapa Gracias güey Yo tengo una hermosa novia Bien adorable Futura esposa De hecho Guapetona ¿Qué pasó? Baneamos a un tipo Sí Sí No sé Estaba como en plan Diciendo ¿Sos virgen? ¿Has mojado el churro? Ah o sea Me olvidó Cambiarme de Pokémon Y yo le dije Bunk Exacto Gabito le estaba haciendo Bunk Y yo le hice El Bunk Oli Soy un pájaro Te pico Peck Excelente inicio Peck Excelente inicio Yo no recordaba Que Beigon Tuviera cabezazos En niveles tan bajos Pero bueno No los tiene Pero voy a ver Claro que no es virgen Van a tener un bebé No exactamente Aún no llega el bebé Por ahora Se llama Gabo Love Gabo Pan Gabi Pan Ah Eres más rápido Que mi Gabito Oh dios santo Pinche Beigon Me está destruyendo Todo el equipo No No hay embarazo Chicos Todavía no Bueno Ahora si te sacaré La Alarma maestra Conche tu madre Ah Es verdad Que tenías un nincado O sea Me había olvidado Completamente La existencia De este bicho Se nota Que solo uno Votó por Andy Eh Preocopen Que Andy Igualmente Me va a romper El cuello Punk Me pregunto Si siquiera Seré más rápido Que un nincado Me imagino Que debes de estar Como en plan Este Clamper Parece ser Como un digno Oponente Exacto Si Ah Se quité Más de lo que Esperaba La verdad Primer Pokémon Que le bajamos A Andy Golpe roca Toma esto Torbellino Ahora ya no puedes Escapar De este destino Cruel Güey Estás atrapado Y aparte Perderás Vida No Mi defensa Pero no te permitiré Que hagas nada extraño Haré que pierdas Un turno Ah Es verdad Alola Ya capturé Dos Veldum Si en Pokémon GO Alola Super Mateo Lucario Bienvenido Agua 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 El Claudio Muchas gracias Por esa raid Por esa raid De cuatro personas Corazoncito Para ti Muchísimas gracias Por esta poderosísima raid Alola 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 T-Dark Bienvenido Buenas a todos Gracias a todos Los de la raid Estoy siendo masacrado Eso me va a matar Ah pues no Dale las gracias A T-Dark Rainbow Gracias T-Dark Rainbow Tú siempre vienes Con buenas raids Bueno ya da igual Todos sabemos Que voy a perder Me Oh Dios santo No me mataste No solo Por ella No Capdemon Ya no te quiero Ay ¿Por qué tienes que mandar eso? Porque da igual Lo que mande Bueno al menos El El Mokit Que era uno de mis mayores temores Se ha ido Ahora el problema Es el Ninkada Que también es un terror Para mi persona Una batalla Puxamón Alola Garachas Bienvenido Pues yo le agradezco A nuestro Queote Dark Rainbow No Se está subiendo La defensa Se está Volviendo Tanque Mamase 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 Cusa Mamase 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 Más Bueno si vivo Pues Bien por mi Mate a un Mokit Mi yo Pokémon Es feo Pero poderoso Y si Corre Murió Últimas palabras Antes de la masacre Míralo Es Ryu Ah eres más rápido Qué triste ECOBOSS Te pegaré por especial Sufre Sufre Que debilidad Si Eso sería un buen final What? GG No Ryu Aguanta La garra Dragón No Inicial Inicial Contra Inicial Wey Oh Casi Es como Se acaba Verdad No lo sé Tengo una pregunta Tienes Robustes Verdad No No tengo la menor idea La verdad Qué habilidad Tengo No puedo Hice La pichidad De Uy Che Ah si Tengo Robustes Bueno Crunty Andy Un buen Pitbull Toma esto Bunk Victoria He ganado Tenías este Furia Dragón No 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 tenía ninguna manera De pegarla A tu Aro Tenía cabezas Azen Asquads Eh Guerra De Suerte Mateo Andy Creí En Ti Y Sabes Que No debiste Haber Creído En El Tipo Que Tenía Dos Pokémon Menos Que Le Con Can Me Vení Bien Andy Lo hizo Bien Un Así Luchó Bastante Con Bastante Poder Y Con Felicidad Me Esforcé Chico Se Esforzó Y Es Un Ed Y Se Lo quita Mi Panduk Es Más Rápido Que Su Tail Ok Señor Arca Puedo Retarlo Estoy Peleando Contra Contra Riuichi Me Saca Un Spill Bueno Da Igual Supongo Que Si Panduk Muere Morirá Peleando Y Si Preguntas Wey Mi Mi Tail Tenía El Mineral Evolutivo Por Algún Motivo Hostia El Mineral Evolutivo Me Hizo Vivir Un Ataque De Tipo Hielo Tienes Preguntas Que Se Lo Más Que Preguntas Uff Me Está Usando Desenrollar Eso Nunca Es Bueno Pero Lo Importante Ahora Es Que Se Ha Quedado Atrapado En Desenrollar Y Eso Es Bueno También En Parte Vamos Sacar Al Teori Para Eliminar De Una Vez Por Todos A Este Vamos A Eliminar A Esta Pequeña Bola Llamada Andy Oh Wey Eres El Spill De Ryo Me Acabas De Cuenta Está Muerto Que Es Lo Que Importa Panduk Se Muere De La Nada No Panduk Siempre Recordaremos A Panduk Él Era Inocente Viva Vive Mí Todos ¿Por qué Todos Tienen A Excavar Maldita Sea Saquemos A Gabito Contra Kyuta Veamos Quien Es El Mejor Puichena Lo Más Probable Es Que Sea Kyuta Pero Bueno Vamos Gabito No Cobarde Pobre Acromo Desertar El Combate Todas Día Todos Recordamos A Ese Que Murió Veo Mi Futuro Y es Gris Y Gabito Te Van A Matar Al Menos Has Logrado Envenenar A Esa Cosa Y Y Ahora Lenta Y Dolorosamente Irá Perdiendo Vida Aunque Ahorita Te Mate De Un Ataque Rápido Al Menos Fuiste Una Parte Importante Los Problemas Que No Tengo Nada Contra Eso F Bueno Acromo Murió Siempre Lo Recordaremos ¿Verdad Chicos? Si Lenta Y Mateo Le Quiere Comer En La Cola Gabito No Dejen La Cola Gabito Al Menos Fuiste Tóxico Hasta El Final No Se Equivoca A Ver Ryu Por Favor Aguanta Un Golpe Si Ryu Aguanto Y Podrá Pegar Un Echo Boss Más Fuerte Y Ahora El Veneno Si Adiós Trico Rals Estoy Bastante Seguro Que Soy Más Lento Que El Rals Y Voy A Explotar Pero Bueno Esta Rals Se Llama Naoki Bueno Es Siguiente Combate Cuando Estar Muy Distinto Ah Si Completamente Distinto Tú Vas A Estar Más Fuerte Para Ese Combate Y Me Acierta La Hipnosis A La Primera Que Sucio Ah Cromo Quien Doble Equipo Uy 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 Que Asco Y Ya Empez A Fallar Los Ataques Que Triste Me Encanta Como Él No Falla La Hipnosis Pero Yo Si Fallo Mis Golpes No Que Asco Me Va A Estalear Con Dobles Equipos Ah Pues Ah Es Verdad Que Este También Tenía Un Incada Como Hubiera Alola El Tanol Bienvenido Como Como También Hubiera Tenido Yo Que Sé Taque Arena No Mi Precisión Que Por Si Ya Es Mala Y Poderosísima Garro Rápido Mi Precisión Mi Precisión Ah Igualmente Hacerte Jajas Victoria Puchena Puchena Es Más Que Claro Que Va A Ser Más Rápido Voy a Dejar Morir Al Luigi No 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 Podría Es Sacrificio Tercicado Así Voy a Dejarlo Por Tercicado Quiero Que Su Frente Terrible Dolor De Sufrimiento Solamente Queda Naoki La Haxera Naoki La Haxera Mamadísima Cheta No Creo Que Me Mate Una Confusión Adios Santo He Fallado Puedo Pelear Algaracha Estamos Ahorita En Tercera Generación Tengo Un Equipo De Bebés Tengo Pokémons Bebés Ahorita No Tengo Nada Cheto Si Quieres Tú También Pelear Con Bebés Adelante Yo No Porque No Ah Kroma Tiene Terremoto Nice Vamos Teori Mata Ese Ralts Mata Naoki Espera Perdón ¿Qué? Nada Que Que le pegue Con onda Voltio Si Eso Adios Pequeña Ralts No Rats Naoki Y los Bebés Y los Bebés Pelean Yo Los Veo Poderos Poderosos Bueno Eso era Avanzar Con la Aventura Ya Mucho Combate Please Quiero Avanzar En La Trama Que Andy Ya Hasta Se Me Adelantó Y Todo Oh Cierto Soy Uno De Esos Bebés Mejor No Pele Andy ¿Dónde Estás Muriel Andy Está En Dolor No Sé Con Que Está En Dolor Pero Él Está En Dolor ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber mi ubicación? ¿Por qué me acoses? Pensaba que le habías dicho a Ryuichi Terminamos por dejarme buggeado en un espacio infinito Tranquilos chicos Si los bebés son fuertes como hoy se vio y los bebés pelean Unos cuentos combos y terminan Todos preguntan ¿Dónde estás Andy? Pero nadie pregunta ¿Estás bien Andy? ¿Por qué se puede? Oh Ryuichi te quiere desafiar a un combate No dice Quiero un combate Andy Pero nadie pregunta ¿Qué quieres tú Andy? Exacto Es como Garachas Él mete diciendo Quiero romperte las piernas Con mis Pokémon bebés Mamadísimos Full Este mineral evolutivo Pero nadie se pregunta ¿Por qué Pandux? Sigue teniendo mala defensa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si quieres saber eso Ah si Bueno ¿Dónde está Ryu? Fui a buscarte y ya no te encontré Ah es que Ryu está aquí al lado creo de nosotros Donde estábamos antes Ahí estoy Gabito dice Gabito dice ¿Muerto? No Gabito No No estés muerto Muerto Es muerte Y muerte Es muerte Es muerte Ok Ryu ¿Querías combate? ¿No? Estoy aquí Acromo Acromo tiene mala defensa Porque es un cadáver ¿Recuerdas que explotó? Ah es verdad También puedo retarle señor Andy Está muerto Muerto Hola Chao Vamos a darle la precisión Ah es verdad Que Yodu tenía golpe roca Ah Luigi ¿Qué te hizo Ryu? Me había echado un Pokémon De color azul Muy redondo ¿Y tú tenías a Beigon de primeras? No Te sacó un Spill No Te sacó un Spill Pero muerto muerto O muerto de vivo Ah el Yodu tiene 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 excavar Bueno Siempre podemos sacar a Panduk Canal A ver Yo ya lo he dicho Yo siempre me quedo en el canal Este Cinco Yo siempre estoy en ese canal El canal cinco Es nuestro Lugar favorito De todos Bien Capdemon subió a nivel once Y Gavito también subió al nivel once Estamos avanzando Chicos Yay Y ahora tendré que ir a curar Porque me hicieron un poco F La verdad Yay Oh una valla sidra Vale Si hay una valla sidra por ahí tirada Puedo usarla para plantarla Creo Soy menos inútil Se supone que debería ir ahora a retar al tipo aquel Que está secuestrando al Ahí como se llamaba esta cosa Al Wingull Para que podamos ir a la siguiente ciudad ¿No? Podría hacer un chiste totalmente horny Lo sabes Pero no lo haré Bueno yo Yo les deseo suerte en su batalla Yo me retiro a Pico ¿Dónde está mi pico? Oh Pico Mi temi Mi mimi Mi Winkull Ah Dolor Ah Ah Pokéball Y yo soy más útil de lo normal ¿Se imaginan que ahora me sale un Shiny Y todo bien bonito y resplandeciente? Volando Volando Siempre arriba Ah ¿Qué pasa? No No Me lo puedo creer Voy a perder por esto Esto va a ser mi razón de derrota ¿Qué pasó? Esto Hago un golpe De matar al Telo Y matiza Y el lanzapop Oh F Esto va a ser mi condición de derrota Para 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 Rayos Pero dijo lo que haría Tal vez te escucho ¿Cómo? Pero si no dije lo que iba a ser También es buen punto Te leyó la mente Bueno hemos derrotado al soldado del equipo Aqua Es súper easy Psst Arcanine Si se va a acabar el directo Le podemos hacer una raid A una amiga Que es nueva en esto de Twitch Y quiero que se la pase bien Adoro este PokeMMO Son muy inteligentes Diría que unos minutos más Estará en directo Si unos minutitos más Solo nos quedan unos pocos minutitos más Mientras Candy sigue en dolor y agonía ¿Verdad wey? Estabas peleando contra alguien Si Eh no no estoy viendo Pelito pelea Voy para allá A ver ¿Quién te está rompiendo el cuello? Ok Te estoy viendo Con tu Rals Y veo ahí adelante Un Puchena Estás usando doble equipo Dime que tu Rals Tiene algo Dime que tu Rals Tiene algo para pegarle Al Puchena Ah no Acertaste la hipnosis Me encanta como tú solamente tienes Cuatro Pokémon Oh Bueno al menos No te atacó Yusoujido Si eres más rápido Habrá esperanzas Oh eres más rápido Tiene algo para pegarle Tiene algo para pegarle Tiene algo para pegarle Uff Ahí viene el Spill Está en la Gran Cacta Míralo wey Es súper adorable ¿No? Ah Me acabo de dar cuenta De que tu inicial está muerto Es que no tiene nada Es inútil Bueno Adiós Rals Yo veo aquí Que van dos a dos Este Vas gan No No vas ganando Bola hielo Rals inútil Están insultando a Rals Aunque te voy a mentir Rals es bastante lamentable Alola Matias Bienvenido Ok No quiero decir mi plan En toda el tab Pero nunca Tiene 90 De ofensa física Tuvo que me maté De un golpe Oh Creo que iba a cambiar Quizás A lo mejor Chales Llego tarde Ahí tienes tus 31 De Special Attack Ten cuidado Que esa Rals Acierta siempre Para las hipnosis Aquí Chupavidas Está bufeado O sigue siendo caca No lo sé Oh mira Te sacó su micada Oh Buenas Mad Chales Llego tarde Un poquito Si Ya estamos Por una hora Casi 40 No No puedo Hacerle mucho Otro micada Somos tan Que es físico Y aún Ya se está empezando A subir la defensa No sabes qué Que te den Se van a bajar La precisión Hasta que no quede un mañana Oh no Oh no Defensa Si no me equivoco Ryu va por Shedinja Aunque estuviera Bufeado Seguiría siendo Igual de sensual What the fuck Venga Guay Bájale la La precisión Hasta que llegue A cero Bien Andy está muriendo Como de costumbre Ah Ya resucitó Hola wey Bien Ah Cambió al Rals Si Todo va según mi plan A ver Veamos como termina esto Uff Acá está el Beigon Ya Bien Si Cambio 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 Al No Lo cambió Al Nincada Esto es épico Si estamos viendo aquí Andy peleando con su vida Contra Ryu Uff La bajada De precisión Ya está volviendo A salir adelante Una arena Pero bueno El Beigon Se acaba de cargar Ahora al Nincada Y Andy Vuelve a morir Y resucitó Chicos La bajada De precisión Hermosa Sep Ya llegó ¿Qué pasa wey? Hay que jugar a la Hax Hay que jugar a la Hax ¿La verdad? Si A la Hax Ok Nincada y Beigon Contra Ralsei Spill No lo aguanto Uno Uno Confío en ti Uno Uno No lo aguanto Al menos Beigon Ya no tiene La precisión Bajada Y la diferencia De diferencia En cada Ah Ah Ahí estaba Cero Chices Bueno Ryu No hay que jugar a la Hax Lo que intentaba hacer era proceder al pinche desfile de Icarus del Garrodragón Bueno Quiero ir al centro Pokémon que estoy malherido No presione que estoy yendo a curarme Déjeme llegar a curar perro La estrategia que tenía Andy le traicionó al final Bueno, en cierta manera ganaste porque el spiel se llamaba Andy Esto es rato Ah, la maravilla de las gatas Demonesea Me secuestran Ah, las raids valen mucho Las raids valen bastante Es bueno cuando tienes una, pero jodido si te encuentras una Sí, por favor Sí, qué más da Tengo que entregar la carta Pero antes déjenme ir a curar, por favor Ah, me dieron el Poké Nap ¡Yay! ¡Puedo ver el mapa! ¡Puedo ir! ¡Puedo ver el mapa! ¡Sí! Solo escuché que Andy dijo al Teori Al final que dijo ¿Estás seguro de lo que dices? Maldita sea Maldita sea ¿Por qué no me dejan ser felices? Y Andy está muriendo, chicos Muere, muere, muere Y su recontra muere Quiero ir a curarme Mi equipo está lastimado Quiero curarme Quiero ser Presamitas Metido en deudas Oh, wow Me pareció como que algo me salió Decido interrogación Aunque no estoy muy seguro Oh, es verdad que Andy ya no se escuchaba Oh, wow ¿Por qué me caigo siempre? Andy es el nuevo Krillin No Este tipo tiene a Pokémon nivel fuerte No, tiene un Grobile Y yo tengo un asqueroso pájaro con picotazo Yo veo un poco de injusto Este combate, la verdad Tal vez solamente sea yo Pero yo veo bastante injusticia Mucha, mucha injusticia Él tenía cosas chetas Yo no El tiene un Meowth, Sabelay, Wishmurth Bug Eh, Luigi te está reventando, ¿no? Te veo, sí Vamos, ¿quieres perder en 0 a la Meowth? A tu Pokémon más rápido Y chao Mi bro es rico A lo mejor puedes seducirlo What? Oh, mi Gabito Oh, mi hermoso Gabito Me prestarías dinero Ok, Minkada Lo ha hecho bien Minkada lo intentó Bueno, parece que se fue a agarrar Pokémon más débiles Andy, ese no era mi Pokémon más rápido Oh, no La gente le está pidiendo dinero a Gabito Gabito, corre No, tengo mucha debilidad Al tipo lucha Ya que me eche en tierra Con un poco de suerte Tal vez este No, ya no puedo hacerle nada A la Scrafty No puedo hacerle nada A este Scrafty Este Scrafty está fuerte Voy a romper Atrás de tu defensa Civilite ¿Tienes algo para un Zebelite? Eh A ver Se me ha leído un tan Pero todo tan que cae Es decir Un pego le pega con un cucho de mardillo Llamado Garra Dragón Mmm Garra Dragón No, pero no puedo verla Es esto Uff Este tiene a un Loudred Qué fuerte Vale, Betty Crítico Arca ¿Se puede pasar dinero? No, no se puede pasar dinero Lamentablemente Aquí los Los, este Arcapuntos No se pueden pasar Los arcapuntos No, no se pasan Al menos no tengo un comando Para hacer alguna cosa así No, no me iré sin pelear Y quizás Aún me quedo en el foco Y no pueda hacerte nada Pero puedo Puedo ganar a la larga Deja Y no puedo Vamos El teuri Tienes que Sí El teuri Iba a derrotar Ese asqueroso Loudred ¡No! ¡Lo cambió! ¡Cobarde! ¡No! ¡Me sacó un Grob! ¡Ahí él tiene cosas chetas! ¡Mis esperanzas se rompen! ¡Vamos a sacar a... ¡Solo era una cosa acá! ¡Boom! Lo que el show diga... ¡Oh! ¡Gabito pagó una raid! ¡Espera! ¿Para qué quieren esos monis? Buena basa... ¡Au! ¡Me va a agotar! ¡No! ¡Ryu! ¡Ryu! ¡Aguanta! ¡Ryu! ¡Ryu! ¡No! ¡Ryu! ¡No! ¡Ryu! ¡Me hiciste bien pequeñín! ¡Pégale a ese asqueroso Grobile! ¡No! ¡Ryu! Bueno, lo intentó al menos... No me iré sin... ¡No! ¡Me encanta que la única cosa... ¡Oh! ¡Me sacó un Wingull! ¡No! ¡Ryu! ¡Ryu flotó! ¡Te juzgo! ¡Gabito está juzgando a Tiuri! ¿En qué mundo tan extraño vivimos ahora? Normalmente Tiuri es quien juzga a Gabito ¿Por qué ese Wingull parece que es un super mega tanque? ¿Por qué TiV tiene tanta vida? Venga, Spandu ¡Sí! ¡Járate, Wingull! ¡Júzgalo! ¿Tienes la posibilidad de tener un Zorua o algún fantasma? ¡Alola Matsur! Te doy cuenta de que solamente estoy llevando... Pokémon de... De la tercera generación Fantasmas podría tener Pero tipo... Tener un Zorua Hasta que no llegue a quinta generación Supongo que no Mmm... Torching Se sube la velocidad El único problema es que ahora va a venir el asqueroso Grobile Lo antes dicho Pero yo no soy tonto Voy a cambiar Qué bueno que eres, querido bro Gracias por este favor Vamos a cambiar de nuevo Para impedir que este Torching me haga algo extraño Ah, no, cayó en la trampa ¡Ah! ¡Qué maníaco la... Maldita... Cosa esta de... Diabólica ¿Cómo lo odio? Detención Bueno Un poco F la verdad Vamos a pelear de nuevo Cambiando para empezar Pinche tacaño también podías Ahora eres mi persona favorita de Char Le da con el bate a Luigi ¡Presión! ¡Presión! Le están rompiendo el cuello a alguien ¡Presión! Sí ¿Qué pasa, güey? ¿Estás en dolor? ¿A quién le están rompiendo el cuello? ¿Puedo pedir un mote para un fantasma entonces y luego para un Zorba? Pues, eh... Para este segundo tendría que esperar Pero por si acaso tengo nombre para macho y hembra Pues, si quieres pedir para un fantasma, puedes pedir nombre En esta generación sale... El Banette ya está pedido Lo que es Shoppet está pedido Pero todavía te queda... Duskull y... Y weas Y no sé si habrá otro fantasma en esta generación Ah, a ver... Tenemos a Valen Tenemos a... Esculpe, tenemos a Zeboelay Ah, es verdad Zeboelay Ah... De ahí... Tenemos a... Estoy buscando... Porque no se me ocurre Pero pide los poques Hmm... Y... Tipo fantasma... Y yendo a tercer generación... ¿Tipo fantasma? ¿Tipo fantasma? ¿Tipo fantasma? ¿Tipo fantasma? Ah, pero sí... ¿Tipo fantasma favorito? No, me estoy enfrentando a un Loudred y es asqueroso Aaaaaah, tiene insonorizar, se me olvidaba No... No recordaba que ¿Tipo fantasma? ¿Tipo fantasma? ¿Tipo fantasma? No, no... No escucho al del fondo El del fondo se está quejando conmigo Ah... Le gane ahora... Felicidades Stax, perdona Aja Aja ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿En mí? ¿Qué? Bueno... Andy está muriendo de nuevo Como acostumbré ¡No! ¡Panduk! La presión me aplasta ¡No! ¡Presión! Bueno, a la larga Luigi Terminará derrotando al Loudred Aunque qué pesadito Con lo del descanso, la verdad Ah, crítico Vamos a hacerle un tumbarrocas Es normal que no se escuche a Andy Exacto Bueno, quiero ser un títere Pero creo que seré un comegemas Oh, un Sableye, de acuerdo Cuando me aparezca el área Cuando llegue al área del Sableye Serás este, eso Bueno, GG, garachas GG, a pesar de que tú ya llevabas Evoluciones, he ganado ¡Sí! He demostrado que mis bebés Pueden pelear No, ya no puedo aceptar más retos Este, Damián Lo siento Porque ya tenemos que terminar el directo Ya se tiene que terminar esta cosa Espera que tenga 50 punticos ya Pero bueno Supongo que ya podemos ir despidiéndonos aquí Y... Antes de irnos Que nos habían pedido una raid ¿Cómo se llama? Chao La raid Porque no me sé el nombre Solamente dijiste Quiero la raid a una amiga ¿Y cómo se llama tu amiga? Ya Gabito pagó por la raid Sí, 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 sí Sé que pediste Pidieron la raid Pero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa persona? Me gusta girar Me gusta girar Me gusta girar Oh Es este Un canal que ahorita está en Just Chatting Me parece Entonces vamos a aprovechar y Vamos a hacer la poderosísima raid Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este poderosísimo directo de PokeMMO Les agradezco de corazón a todos Un corazoncito a todos los que me acompañaron Y pues Más que decir No les puedo decir nada Ya nos veremos mañana En un directo bastante especial Donde estaremos acompañado por Una personita bastante carismática Y de Andy también ¿La lolea da directo? Sí, hará directo después del mío Tranquilos ¿Cómo que acompañó a una persona carismática y Andy también? ¿Acaso está diciendo que yo no soy carismático? No, tú eres carismático wey Ya sabes Yo te quiero Pero bueno Besito para todos Adiós mis Grandlights Sayonara